1. Leer es irse para siempre, romper el molde original, abandonar al padre y a la madre, renunciar a la caricia de lo conocido, abrir la puerta e irse para siempre. Y es que se puede leer de muchas formas, como el ladrón en los horarios del banco, o como la abeja, por ejemplo, que lee todo el día en las flores dulces datos escritos por el sol y los digiere por sus hermanas y el socialismo. Pero todos leemos y todos nos vamos, como los perros que en los postes de luz y las esquinas leen la historia de su pueblo, de dónde vienen y qué han perdido. Leen todo lo escrito, o mejor dicho, lo orinado, en estas calles. La literatura de los perros. La historia universal de los perros. Todos estamos leyendo, buscando pistas, para luego renunciar a la inmovilidad y alejarnos, a veces, de nosotros mismos. Gracias. 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 Diez días después, ya enterrado a mi padre, desperté en la cama de la mujer que quiero. Sonó el despertador. Ella dormía con tapones. Abrí los ojos, la miré y pensé despertarla. Pero dormía tan profundo que me detuve. Estaba inmóvil. Parecía no estar respirando. Pero sentía su calor. No podía estar muerta. Puse mi mano bajo su nariz y no sentí nada. Entonces, leyendo en su cuerpo dormido mientras sonaba una polca alegre, sentí terror. Pero luego toqué sus piernas y ella se acercó. Toqué su cara y se enroscó, apegándose aún más. Saqué un tapón de su oído y dejé que despierte. Se estiró como un gato y tronó sus rodillas. Abrió los ojos, me miró y sonrió soñolienta. Para mí, leer es irse para siempre. Cambiar. Abandonar lo dado y abrazar lo desconocido. Lo único que importa. El amor y la muerte. 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 Gracias por ver el video.